Y en Castrejón de Trabancos, por su parte, el martes, después de la coronación de las reinas y galanes, se celebraba el toro de la víspera. Hay que decir que con 15 minutos de retraso, ese toro recorría las calles de Castrejón, pegando algún que otro susto y arrancada, pero que también terminó sin incidentes. De momento hoy han repuesto fuerzas, porque hoy a mediodía se han comido la paella.